El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66.58. Estamos en Super Astro Luna y para hoy viernes 13 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el número ganador. 5. 5. 8. 8. El signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 5. 5. 8. 8. Signo Aries. 55. 88. Con el signo Aries. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados de la noche.